fue porque lo necesitaba, porque hacer un tema como el que habíamos hecho necesitamos que fuera con ese toque ochentero y quién mejor en este país que nadie controla mejor los sintetizadores que Juan Soy así que ahí fuimos, genial y quién te extraña cuando no estás Ahora, cambio un poco de tema, quiero un poco de cotilleo porque siempre hacemos unas entrevistas un poco así muy amables pero yo quiero un poco de cotilleo A ver, tú me responde lo que quieres, ¿vale? ¿Alguna pareja a la vista? No, que va, que va ¿Y qué buscas o te gusta en una persona? ¿Perdona, repite? Sí, ¿qué buscas o te gusta en una persona? Me gustan las personas que me transmiten sobre todo felicidad Las personas que me sonríen y me hacen sonreír a mí, a mí eso me gusta mucho ¿Hay un grupo de WhatsApp de OT? Sí, claro ¿Y alguna colaboración con algún compi del programa en tus nuevos temas? ¿Algo pisado? ¿Y el último cotilleo que te hayas enterado y que te encantaría contar? O que nos encantaría, que te gustaría compartir con nosotros ¿Cotilleo? Sí Hombre, no es un cotilleo pero me encantaría contar lo que estamos grabando, lo que estamos preparando en Tu Carmen Suena Es verdad, es verdad, además vas a estar en una edición donde vas a compartir con incluso los morancos De alguien tan cercano como... ¿Había empezado ya a grabar? Empezamos la próxima semana Bueno, ayer ya estuve por Barcelona preparando un par de cositas ¿Y se puede adelantar? Pero... No Lo sabía Pero sí tengo que decir, bueno, puedo adelantar que no se me lo pueden perder, de verdad, porque va a ser increíble Yo estoy deseando, yo creo que va a ser una edición muy divertida y contigo yo creo que puede ser uno de los firmes candidatos a estar por lo menos en el top 3 seguro Bueno, eso hay que verlo y ya sabemos como es la vida y a veces nos golpea Mira, en Opreso Triunfo me pasó exactamente eso, viste que todo el mundo me postulaba como el ganador Y en final pues uno ve que las cosas suben y bajen y nunca se sabe Bueno, además, es que no hace falta ser ganador, si no, fíjate, tenemos ahí a Arola Ímigo Es decir, ganador en la vida es crear canciones como la que acabas de lanzar que yo creo que estamos deseando cuando vuelva todo un poco a la normalidad, bailarla Está claro Tenía que hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo, todos queremos a esa niña de la escuela, eso está clarísimo Cambiando un poco de tema, lamentablemente, no sé si has visto la última agresión homófoba que ha sufrido un chico de 20 años Fue antes de ayer, en Malasaña, que incluso no sé si lo sabes pero lo han marcado con la palabra maricón en uno de sus clubes ¿Tú crees que estamos retrocediendo en libertad en la calle? Y si es así, ¿a qué crees que podría ser debido a esto? O como crees, mira justo, me enteré esta mañana de esta noticia ya que estos días he estado pues encerrado grabando y no me he enterado de nada, no he tenido el móvil en mis manos Y a la vez que me enteré esa noticia, lo cual me enteré a través de una radio y la condené, ¿no? Obviamente, eso hay que condenarlo y hay que decirlo abiertamente Un minuto después entré en internet, en Twitter, y vi un vídeo del señor Abascal con comentarios, aprovechando esta agresión para hacer comentarios racistas al respecto Y recordemos que la agresión de Samuel fue hecha por españoles Que no se nos olvide, que no se nos olvide que las agresiones da igual de donde venga Hay que condenarlas por igual Y hay que dejarnos de tonterías Hay que ser conscientes de que la homofobia sigue existiendo y hay que seguir condenándola Hay que seguir saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos y hay que seguir gritándolo Es que no está nada hecho y la gente sigue pensando que ya está todo conseguido y no es verdad Pues no, hay que seguir luchando y ahora más que nunca y ahora más que nunca Totalmente Bueno, corre un tupido velo y nos vamos a tus fans Están todos locos, todas locas, todas loques con ese nuevo temazo Y nosotros a través de Twitter queríamos que formaran parte de esta entrevista porque evidentemente ellos se han volcado siempre contigo, ¿no? Entonces te voy a hacer rápidamente algunas de las preguntas que nos han hecho a través de Twitter que nos han gustado bastante y te la voy a ir nombrando incluso para que ellos se sientan parte también de esta entrevista de Twitter Media zona te ha dicho de qué trata la historia de la canción y qué es lo que más te ha costado a la hora de crearla Mira, es la primera vez que lo voy a contar ¿Quién pide el cielo por ti? Está escrita para esas personas que creen que su mundo interior es lo más importante en el mundo que creen que el gobierno los maneja porque quieren saber dónde están en cada momento Cariño, no eres tan importante, punto Dice Lobsagonei ¿Esta es una nueva era tras libertad? ¿Y cómo la afrontas? También una pregunta que también te ha hecho vaya M de febrero Pues mira, después de libertad, a mí me apetecía poder permitirme la licencia de sacar singles según me apetece Por ejemplo, ahora me apetecía sacar ¿Quién pide el cielo por ti? Vamos a bailar y vamos a disfrutarlo y luego vamos a ver qué pasa, ¿no? Con los singles pasa esta magia que no hay o no me lo puedo permitir en los álbumes Para mí un álbum tiene que ser un concepto para mí tiene que ser un concepto completo y me gusta que mi álbum tenga mucha esencia personal y sea como muy prospectivo Los singles me lo puedo pasar un poco distinto Marasolimar13 dice La canción nos va a transportar a la música de aquellos maravillosos años de los 80 Es cierto ¿Y por qué has elegido este single como primera canción de esta nueva etapa? Porque incluso ya te dicen Bueno, ya no estás comentando tú que no es una nueva etapa sino simplemente es que te apetece hacerlo y ya está Pero claro, ellos quieren o te preguntan si esto en realidad es una nueva etapa y si nos vamos a ir a los 80 o va a sonar un poco más disco toda tu nueva música Es que al final las etapas yo creo que no Yo al menos como la persona que está al mando en esto no puedo decidir si ahora es el momento en el que empieza una nueva etapa Yo creo que eso lo vemos al final cuando acaba una etapa es cuando o cuando ya estás acabando es cuando ya dices está acabando una etapa cuando ya te has dado cuenta de todo lo que has construido y te has dado cuenta de que todo lo que has construido en lo anterior tiene todo un concepto está todo englobado y está todo bien empaquetado como ha sido con libertad ha sido un conjunto y ha sido un empaque ¿no? hay que ver luego hasta donde llega a lo mejor de repente tú se quedas solo en un single y de repente hay otra era ¿En qué concierto cantarás esta canción por primera vez? y si te inspiraste en algún artista ¿Te lo hace Hall Meragos? Mañana 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 en en la bueno no sé cuándo se emite esto perdona es misma tarde o sea hoy ah hoy vale pues mañana en los cuarenta con los cuarenta principales en Córdoba estaremos cantando Quinti del Sila por ti Polín que ganas si pudieras nos íbamos a ir a verte seguro yo creo que nos vamos a ir allí ¿Quiente? Sí ¿Y algún género musical que te gustaría explorar? Muchos muchísimos sobre todo juntarme con artistas que son de otro género muy diferentes o que yo creo que nos podemos complementar a mí me flipa ¿no? de repente yo tengo como dos variantes muy importantes en mi vida que son como la parte más clásica o sí, más clásica sí y la parte más electrónica que son con las que he trabajado más si trabajo con un artista que es más electrónico yo saco más mi parte más clásica y si trabajo con un artista más clásico pues saco mi parte más electrónica todo por llevar un poco a la contraria parece pero es que no funciona y creo que no me triunfó todo muy bien Vale, las dos últimas preguntas hay una es con que artista de LGTB te gustaría colaborar te la haces Sleep Dream 8 esta pregunta con muchísimos creo que con Alberto tengo pendiente aparte de compartir este tema ya lo conclusimos juntos pero tenemos pendiente juntemos juntos cantándonos juntos eso puede ser apoteósico ¿eh? sí, verdad incluso sí, sí, sí para verlo cantar en directo sería un sueño pero bueno a mí me dio muchas ilusiones sería para un honor con un artista tan grande como pues sí es alucinante y la última un poco un tono de humor me dice 0840 Marimonte me dice a ver si sois capaces de sacarle algo de su fiesta de cumpleaños del próximo 18 de octubre pues que la es que mira justo esta mañana fui a a es que mi vida es un poco aburrida también ¿no? pues y tuve que ir al notario con mi representante a firmar papeles para que este concerto ¡Aaah! ¡No! ¿Lo he dicho? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que a ti se queda, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, que muchísimas gracias que tengas muchísima suerte que eres uno de los mejores artistas del país y lo vamos a ir viendo seguro nosotros estamos enamorados de ti de tu música y te deseamos toda la suerte del mundo aquí tienes tu casa siempre en tu país ¿vale? Muchísimas gracias y te quería agradecer por por estar todo este tiempo pero este tiempo junto a mí desde que hicimos esta portada juntos y ese reportaje hasta ahora y que dure muchísimo tiempo más y que los quiero mucho Igualmente un besito muy fuerte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao!